Y lo hicimos otra vez, hermanos Córdoba y sus auténticos latinos para todo el Perú Yo me encuentro tan sola y muy lejos, me encuentro lejos, lejos de tu amor Si cada día las cosas ahí cambiaban, que yo luchaba por nuestra relación Si cada día las cosas ahí cambiaban, que yo luchaba por nuestra relación Tu indiferencia a mí me va a matar, si no me quieres mejor dímelo ya ¿Qué otro cariño voy a encontrar? Que si me quieres se va a valorar ¿Qué otro cariño voy a encontrar? Que si me quieres se va a valorar Ya te aguanté, te soporté, tus malos días y todo el proceder Ya me cansé, amor, ya me cansé, lejos me iré, lejos de tu querer Yo sí te amé, amor, yo sí te amé, mi corazón entero te entregué Y yo te amaba todo por ti, y en cambio solo recibí migajas de tu amor Hermanos Córdoba y sus auténticos latinos para todo el Perú Este es tu sentimiento, Más y Córdoba Alexander Pizarro, de Inversiones Pizarro Y toda la linajeza es de Fría Hoy yo me encuentro tan sola y muy lejos Me encuentro lejos, lejos de tu amor Si cada día las cosas ahí cambiaban Hoy yo luchaba por nuestra relación Si cada día las cosas ahí cambiaban Hoy yo luchaba por nuestra relación Mi diferencia a mí me va a matar Si no me quieres, mejor dirme en tu lugar Que otro cariño yo he de encontrar Que si me quieres, se va a valorar Que otro cariño yo he de encontrar Que si me quieres, se va a valorar Yo te aguanté, te soporté Tus malos días y todo el proceder Ya me cansé, amor, ya me cansé Lejos diré, lejos diré Y tú queré Yo si te amé, amor, yo si te amé Mi corazón, yo te amé Mi corazón, yo te amé L.R. Records Mi corazón, yo te amé Mi corazón, yo te amé Mi corazón, yo te amé